¿Usted cree que se le murió en el sobrón? Sí. Mi impresión es que en el interacudio posiblemente con una paracardiata como consecuencia de la bolsa de plástico en la cabeza. Esa es mi impresión. He cometido muchísimos fallos, es decir, están interrogándole, habiendo en la habitación de al lado, están los familiares. ¿Me interesa? ¿Para ese tema me llama usted? ¿Tan interesantes y tan importantes para la casa? ¿Cuándo se cargaron a Zabalba y a nuestro colega? ¿A Baza? ¿Eso fueron dos tiros? Sí, dos tiros. ¿No tienen que ir a hablar por aquí? ¿Dos tiros y no fue con capuchas ni nada? No, no fueron dos tiros. Ya sé que lo mataron, no es que deben morir. Eso primero lo hicieron hace nuevo, pero le hicimos hacerlo a otro. Gracias por ver el video.